...o en el 964-7272-70. Este es el espacio Alicia por Arganda. Alicia pregunta y el pueblo responde. Efectivamente, Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Alicia. A Olí que te pica en talí, Alicia Gómez-Ebrián en la sintonía de Onda 0100.0 de su frecuencia modulada. Ella es la agente, nuestra agente 008, Alicia Gómez-Ebrián. ¿Qué tal, querida? Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿has preguntado mucho al pueblo? Muchísimo, no paramos de preguntar. ¿La gente responde correctamente o la gente se va corriendo según te ve con el micrófono? No, son muy buenos, todos los arcandeños. ¿Y las arcandeñas? Están deseando, los arcandeños y arcandeñas. Están deseando contestar, contestar a estas preguntas que ofrece Alicia Gómez-Ebrián en la sección Alicia por Argandia. Alicia pregunta y el pueblo responde. ¿Cuál es la cuestión del día de hoy? Ay, querido amigo o querida amiga, ¿cuál será la pregunta con la que la radio ha salido a la calle? ¿Cuál será la pregunta con la que hoy nuestra querida Alicia Gómez-Ebrián hace la sección Alicia por Argandia? ¿Cuál es la pregunta con la que hemos puesto contra la espada y la pared al pueblo? Bueno, Jorge, pues no sé si lo recuerdas, pero hace ya más de dos semanas han salido a la luz unos papeles muy famosos, los de Panamá. Y en ellos hemos encontrado todo tipo de personalidades que han tenido sociedades en el país caribeño. Personas conocidas como Almodóvar o Bertín Osborne, seguro que suenan, y otros que no lo eran tanto. Llevamos dos semanas, por lo tanto, conociendo informaciones de estos papeles. Pero nosotros, como siempre, hemos salido a la calle para ver qué saben realmente los argandeños de estos famosos papeles. Les interesan estas informaciones que no paran de salir en las noticias. Nosotros hemos salido a la calle a preguntarles y esto es lo que nos han contado. ¿Ha escuchado usted las informaciones sobre los papeles de Panamá? Bueno, he oído vagamente, pero lo que están diciendo por televisión ahora mismo, nada más. Y no sé si alguien tendrá más información. La información la tienen las personas que han incurrido en esos temas. ¿Y qué le parece todo lo que está saliendo? Hombre, lo que está saliendo, pues mal, me parece muy mal. Porque precisamente en aquella época, en los años 1990 o por ahí, yo me estaba machacando para trabajar, para levantar una familia. Y otros se estaban dedicando a esconder el dinero. O sea que los que trabajábamos honradamente, pues éramos los que dábamos el callo para el país. Y otros mientras estaban, se lo estaban llevando fuera. ¿Y cree que todos los que tenían allí cuentas realmente era para evadir impuestos o era por otros motivos? Era para enriquecerse, simplemente. Evaden impuestos y al mismo tiempo se enriquecen. Y si no se entrega nadie, pues ese dinero, esa riqueza, pues seguirá pasando de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. ¿Cómo se dice? Un edén. Bien, ¿has escuchado las últimas noticias sobre los papeles de Panamá? Sí. ¿Y qué te parece todo lo que está saliendo? Pues muy fuerte. Tanta corrupción y tanto dinero escondido. Y allí... ¿Pero crees que todos los que tenían allí dinero era para evadirlo o porque tenían esas sociedades? Sí, por supuesto. Para evadir. Si no, no lo envían ahí, lo dejan en nuestro país. ¿Y qué nombres has oído así más o menos que habían salido? Unos cuantos. Ahora mismo es que han sido tantos. O sea, la hermana del rey y unos cuantos más. Bertinos Borne y unos cuantos. ¿Ha escuchado las últimas informaciones sobre los papeles de Panamá? Sí. ¿Y qué le parece todo lo que está saliendo? Fatal. Fatal. Muy mal, muy mal. ¿Cree que todos los que tenían allí dinero era para evadirlo? Me supongo que sí. Creo que sí. ¿Y qué nombres ha conocido así que haya habido? Tampoco he puesto mucho cuidado de los nombres de... Sí, de ese de Donova, ese de las películas, ¿cómo se llama eso? Almodova. Almodova. Sí, hay varios, hay varios, sí. ¿Y le ha defraudado un poco conocer algún nombre así, pues como la hermana del rey o Bertinos Borne? Todo mal, todo, todo, todo. Está un poco cansado, ¿no? La gente está un poco ya cansada. Además, de verdad, con la corrupción que hay, es para estarlo. Bueno, pues como oyes, Jorge, no todos están tan enterados de estos papeles. Y es que, pese a que lo han escuchado, es tal el hartazgo que prefieren desechar todas estas informaciones. Les suenan nombres de lejos, pero saben que hay gente conocida e implicada y prefieren evitar todo este bombardeo constante de informaciones de la corrupción. Y es que ya estamos hartos. Yo, Jorge, estoy segura que van a seguir saliendo nombres de informaciones. Pero el mío, desde luego, no está. ¿El tuyo? Eh, ¿de qué? ¿Están los papeles tu nombre? Yo no sé lo que son papeles. Los papeles de Panamá, está tu nombre seguro, ¿eh? Señor juez, señor juez, yo no conozco Panamá, no sé quién, dónde estoy. Ya, ya, ya. Yo no sé quién soy. No lo recuerdo y no soy consciente, ¿no? No sé quién soy de nada, no sé nada de nada. Yo no estaba ese día. Y para empezar, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Hola? Tú no tienes nombre. Adiós. Vale, hasta mañana. Adiós, guapa. Adiós. Y ahora, queridos niños, queridas niñas, abuelos y abuelas. Adiós. Gracias por ver el video.